En este cuaderno está lo que he soñado Hola gente del cuaderno, yo soy Laura Gámez y hoy nos encontramos en el Liceo Parroquial San José porque estamos en la tercera parada de nuestro tour 2015 Resulta que les vamos a traer un par de artistas muy rock and rolleros y con una onda muy muy chévere entonces vamos a ver, les voy a mostrar todo Bueno, acabo de hacer prueba de sonido sin ausencia ellos van a ser los primeros artistas en nuestra parada del tour 2015 Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarnos Siempre bienvenidos, siempre bienvenidos al cuaderno, al canal 13 y tú Jesús, no, tú Nicolás, no, tú Santiago, son muchos Cuéntame, ¿en qué andan ustedes? Sé que están lanzando un sencillo ahorita Sí, en este momento acabamos de terminar nuestro último sencillo que se llama Alicia ya casi lanzaremos el video, fue un video que se realizó en las montañas de Bogotá prácticamente Por favor Jesús, recuérdame las redes sociales de ustedes para que estén muy conectados con todas las fanáticas, fanáticos de la onda Claro, en Instagram nos pueden encontrar como sin ausencia01 en Twitter como sin ausencia321 Facebook sin ausencia, Youtube sin ausencia Esta banda que lleva cinco años, ¿verdad? Se conocieron en el colegio, son panas y hacen muy buena música Entonces, pendientes porque en Tarima ya se viene sin ausencia No te importa lo que piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera, ¿por qué me gusta nada así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En este cuadro está aquí lo que he soñado Si, en este cuadro está aquí lo que he soñado